Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en Battle Ride Camino Diamante capítulo 39 y vamos a echar un par de partidicas, vamos a echar un Perl, Dai, un día de Perla vamos a ver si remontamos, porque la verdad es que estamos, estamos fat, pero fatal de puntos, estamos en la shit de Lelo pero que le vamos a hacer, que le vamos a hacer cuando estamos en la shit, estamos en la shit, y no pasa a ver, vamos a intentar matar a ese Ezmo mmm, un Ezmo y un Raygon vale, tenemos la ventaja de que nosotros tenemos curación y ellos no, así que vamos allá vamos a hacer daño a mantenerlo vivo ponerle entre Ezmo y el enemigo, esquivar habilidades, silenciados vamos a ir aplicando daño, vamos a jugar bastante support, si podemos venga venga, vamos allá si señor nos metemos detrás de él, venga buen intento mmm pues nada ¿en serio? bien un escudito para él bien jugado, bien jugado tenemos la ventaja de que yo voy support, ellos no tienen support a poco que hagamos el la misma cantidad de daño tenemos ventaja porque nosotros curamos incluso si ellos hacen algo más de daño puesto que yo curo mitigo parte del daño además le pongo el escudo Ezmo tiene la habilidad de curar, eh, con con la R la hemos se la hemos visto usar pero bueno, aún así podemos podemos molestar bastante bien se me va todo el rato pues nada yo peleo por el orbe 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 Me ha levantado No me lo creo A ver No Se nos ha escapado Ezmo a nada de vida Y ha conseguido curarse hasta 85 No podemos permitir No podemos permitir Que se nos escape con tan poca vida Venga Venga, vamos allá Fight 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar detrás de él. O sea, si él salta, yo aunque gaste el salto también iré detrás para poder apoyarle porque si no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me ha cogido a través del muro? ¿Lo habéis visto? ¡Suscríbete al canal! ¡No saltes ahí! ¡Hazlo loco! ¡Lucha en medio! ¡Lucha en medio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Venga, sí señor! Otra victoria a mi lado, claro que sí, perla, eres nuestra perla y nos da, nos da frielo. Perla para nosotros es frielo. ¿Qué nivel la tengo ya, perla? Pues no lo vamos a saber, no se puede, no se puede saber. Vale, venga, vamos allá. Vale, un Rook. ¡Uh! Esta vez tienen superlice también. Venga. Preparados. Vamos ahí, ese Rook, tirando R's. En el calentamiento, sí señor. Venga. Venga. Ahí vamos, al ataque. Vale. 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 para los que nos levantaron la pared omeja, ¿verdad? Val� opposed. Nada. Tu equipo ganó el ombro. ¡Ee! ¡Bang! Tu equipo ganó el ombro. No, me ha pegado. ¡Ay! ¡La he liado, la he liado, la he liado! ¡No! No puede él con Rook. Ay, con Rai. Venga, vamos allá. Máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. ¡Oh! El caesito. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Vamos a focusear a Oldur Venga, focus Oldur One, fight Your team won the Orb The Death Vortex is incoming Your team won the Orb Round 1 Stand in the towels We've won Venga, otra vez lo mismo Focus Oldur Eso es la Bondébil Three, two, one Fight Enemy team claimed the Orb Your team won the Orb Your team won the Orb Your team won the Orb Oh Enemy team claimed the Orb Tiger Slash Bad GG Nada, el tío se ha puesto a pegar a... no sé dónde se ha ido la verdad Pero bueno Se le ha olvidado lo de hacerle focus Y nada, pues nada Que subimos y bajamos, subimos y bajamos Y nos quedamos ahí Vamos a abrir rápidamente Los dos cofrecitos estos que tenemos por aquí Venga, ábremelos Fichas, un icono Y una de esto duplicado Que son 300 No está mal Vamos a abrir ahora el de oro A ver que nos toca Que ha sonado la alarma de que me tengo que ir Un atuendo épico Bueno Bien, mola A abrir Y vamos a darle Hola Ahora Uf, se pensaba que se había bugeado Atuendo raro Un objeto duplicado Uy, las armas de... De jade de hielo Que chulas Si, pues... Worth it, creo yo Ale, ahora si, sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao